Madre bendita reina del mundo, vengo a cantarte con emoción Madre bendita reina del mundo, vengo a cantarte con emoción Yo siempre evoco tu santo nombre, en cada gloria del corazón Yo siempre evoco tu santo nombre, en cada gloria del corazón ¡Eso! ¡Vamos la chumita! ¡Vamos! 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 Eres el gosero que me iluminas, maro bendito de salvación Eres el gosero que me iluminas, maro bendito de salvación Eres consuelo del alma mía, eres quien guía todo mi ser Eres consuelo del alma mía, eres quien guía todo mi ser ¡Vamos! ¡Viva la vida y es el de Texas! ¡Vamos! Eres el gosero que me iluminas, maro bendito de salvación Eres el gosero que me iluminas, maro bendito de salvación Eres consuelo del alma mía, eres quien guía todo mi ser Eres consuelo del alma mía, eres quien guía todo mi ser ¡Vamos! 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 ¡Vamos!